Bien, pues sigamos con montañas, me quedé con uno, con dos dibujos que todavía me faltan hacer de montañas Vamos a hacer entonces hoja de rujo Unas montañas Otro nivel, otro nivel más detallado, con un poquito más de su altura Entonces primero vamos a marcar nuestras montañas Haces ligeros movimientos así con el puro lápiz, vean nada más Lo puedes agarrar desde aquí, es otro funcionamiento Ya da más apertura para ver lo que hay aquí Lo debes agarrar fuerte para que no te descontrole O muy bien, o puedes usar el de ojo de águila, igual Vean, vean, esto yo estoy así aplicando nada más la fuerza Como si fuera una máquina No estoy poniendo la muñeca o la mano en el extremo Con la punta del lápiz para darle forma y guiarlo Como nada más así Es otra forma Así puedes darle amplitud Puedes checar Y profundizar Lo que estés viendo Ya sea adentro o fuera de la región que estés dibujando Igual por aquí Ojo de águila Trazo ojo de águila Ahí queda entonces este primer movimiento de esto, va Ahora continuemos con ligeros movimientos, vean Ahora sé si eres duro mudadamente D�障os movimientos, vean Ligeros movimientos, vean Lealtó uno Esas son las montañas muy fáciles y sencillas, nada más tenemos que buscarle el movimiento hacia donde tenemos que ir, aquí tenemos que poner otra más, casi similares Ahí le estamos dando forma, por aquí vamos a dejar un lado donde va a ir un sol y por aquí una especie de polvillo, el horizonte Igual, nada más dejamos esos renglones, le echamos esto, ligero, sin marcar bien la hoja, así nada más Así moderado, ligeramente, ¿sale? Y ahora ya con el de dulce como siempre, vamos a empezar con este, el gordito 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 y también por aquí vamos a dejar el círculo, casi es un círculo A ver, te tengo que marcar bien para que te den impresionado y está vamos a dar una forma exorbitante ya ahora si bien luz va ahora si con el extremo tienes que darle así bueno según yo no creas que sea una constante desde luego ya vieron como va quedando así ahí va quedando una especie como de sombrilla y aquí de igual manera con esto ve como pongo el dedo así ahí va una igual aquí si agarras así el lápiz casi casi te salen unas formas de amplitud sin exagerarle mucho vean nada más así de sencillo como se puede hacer igual lo mismo vas a poner lápiz te bajas por acá y haces el mismo ritmo igual por acá ve como como tiene el lápiz hacia acá para que tú lo vas a ir checando eso con el de dulce igual vuelves a lo mismo hay líquidos lugares donde están más oscuros que otros con el relieve de las montañas es algo que yo quiero llegar todo depende muy bien donde pongas el relieve de estructura no 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 Entonces al final, todo esto lo que estamos haciendo, nada más vamos a tener que hacerle así, para darle el volumen a uno de más, igual, así, corto y sencillo Llegamos llegando a un extra disciplinitud, quizás del dibujo, de la pura lápiz Pues se puede hacer más detallado de lo que es con lentitud, para hacer casi casi cada esquina, cada punto de la hoja, hacerlo más realista, pero eso lleva más tiempo Bueno, estamos para ese tipo de cosas, nadie se va a dedicar a esto aproximadamente, ¿o sí? ¡Gracias! 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 No hay formas caprichosas de los montes, montañas, lareas, cerros, no hay formas muy caprichosas ¡Gracias! 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 le puedes agregar un sinfín de sombra a todas estas partes que se están saliendo obviamente son líneas muy caprichosas porque recordemos que la naturaleza tiene formas muy pero muy caprichosas a veces son unas inentendibles pero existen ahí está la experiencia de unos cuantos y ahí está el elemento físico muy bien amigos así nos queda aquí dije que iba a ser un gran círculo eso es vamos a dejarlo claro bien a lo lejos como va resplandeciendo es como si fuera un pequeño eclipse le puedes poner profundidad a este pequeño sol puede ser una luna quizá puedes poner las estrellas un sinfín de cositas puedes colocar y aquí como una brisa oscura una flotilla de ovnis extraterrestres también puede ser bordeando las montañas que tal vez es un poco místico un poco de fantasía pero ahí está este dibujo acerca de cómo puedes hacer montañas un poquito más detalladas para algún cuadro como el puro lapicito con movimientos relajados y tranquilos amigos esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos hasta mañana ¡Tarán! ¡Sale muchos diques!